En realidad uno pensaba que podía hacer más cantidad de cosas y cuando llega acá adentro evidentemente es netamente legislativo y es más lindo estar en el Ejecutivo como me había pasado a estar en Rawson, en donde uno puede llegar a decidir cosas y ponerle la impronta de uno. Acá es mucho más acotado y lo que más me asombró de todo es que la gente viene muchas veces a reclamar cosas que le pasan y es cierto que le pasan, pero muchas veces este no es el lugar adecuado y hay que escucharlo, hay que tratar de darle soluciones, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo, pero nosotros no tenemos las herramientas o los concejales no tienen esa herramienta para poder solucionarles las cosas más que sacar una declaración de interés o una nota diciendo que se puede hacer. Eso es lo que más nos pasó durante estos cuatro años que pensé que iba a ser otra cosa, que íbamos a tener la posibilidad de decidir más cosas y evidentemente uno no las tiene, sí las puede llegar a tener en el Ejecutivo y no en el Legislativo. Bueno, vamos a contarle a la comunidad que el año que viene la actividad lo va a encontrar en otro espacio, más ejecutivo en este caso. Es más ejecutivo, es donde uno le puede poner la impronta y sobre todo es la profesión que yo tengo, que es donde me inicié, lo que me apasiona, así que estaré a cargo de educación, así va a ser y esperemos que cambie toda la situación, la provincial y la nacional sobre todo, que es donde dependen los fondos para que funcione todo, si esto no sucede, evidentemente vamos a tener los mismos inconvenientes que tuvimos estos cuatro años.